La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa lanquita tiene algo que me arranca el descontrol La morena tiene algo que me llena de sabor La morena tiene algo que me llena de sabor La morena tiene algo que me llena de sabor La morena tiene algo que me llena de sabor La morena tiene algo que me llena de sabor La morena tiene algo que me llena de sabor La morena tiene algo que me llena de sabor La morena tiene algo que me llena de sabor La morena tiene algo que me llena de sabor ¡Suscríbete al canal!